Ya llegaron las rapiditas de Emergente Querétaro. Martes 27 de febrero. El equipo de básquetbol profesional de Querétaro, Libertadores, anunció que no volverán por tiempo indefinido, esto luego del escándalo de la empresa propietaria Jocks Holding. Esto afectará la temporada 2024, tanto para varonil como para femenil. Al 5 de la mañana se dio el banderazo del carril confinado en Paseo 5 de febrero, donde circularán todas las unidades cabobús. Fue detenido el sujeto que reventó varios vidrios de autos en la colonia Paté. Fueron atendidos tres jóvenes trasladados al hospital luego de conducir a exceso de velocidad en la carretera 57 a la altura del parque industrial. Y en el camino del lagartijero, en el Marqués, rescataron a una mamá y su hija de seis meses a punto de caer al barranco. Un trailer chocó con el muro divisorio en Bernardo Quintana, esto luego de querer cambiar de carril a la mera hora. Se incendió un automóvil en la entrada del rodeo en San Juan del Río en dirección a México. Y los gallos de Querétaro increíblemente ganaron 4 a 1 en el estadio de la Corregidora al San Luis. Iker Moreno y Pablo Ortiz fueron los únicos de la Sub-21 que participaron en el partido. Y en la Alameda Hidalgo, mujeres pintan mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer y el Feminismo. Y recuerda que a partir de este jueves y hasta el domingo 3 de marzo, podrás disfrutar del Festival de Comunidades Extranjeras en el centro de Congresos. No te lo pierdas. Y por último, no olvides seguirnos en Emergente Querétaro.